... Alberto Abad, bienvenido. Te vemos muy bien equipado hoy para hablar tanto de los estrenos de Cines Lara como del clásico de la semana. No hace falta que diga qué clásico es, ¿no? Te vemos por aquí un fantasma en los laterales intuimos que caza fantasmas que llega una nueva película de... de esta saga, de esta película Cines Lara esta semana. Sí, es la número... la cuarta, es la cuarta de la saga. Después de Afterlight, después de haber habido un montón de parones durante muchos años, desde el 89 que fue la segunda y la original en el 84 se volvió a retomar en el 2019 Afterlight y después esta nueva que el Imperio Helado. Que vuelven a ese parque de bomberos original. Sí, a ese parque original. Es curioso porque el interior se rodó, la original se rodó en Los Ángeles, pero el exterior está rodado en Nueva York. Bueno, creo que también queríamos mencionar otra película de Cines Lara que tienes muchas ganas de ver en esta semana. Cuéntanos. Los hijos de Winston. Me parece pues una película bastante interesante para poner a la gente en tesitura de cómo un hombre salvó y rescató a unos 50 niños de las manos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y de cómo él atormentando durante muchos años pues siempre pensaba en necesito salvar uno más, necesito salvar uno más como en la película de la lista de Shiller, más o menos. Un poco así la situación. Hemos visto antes las novedades que llegan o las películas que se están proyectando esta semana en los cines mercado y tú de ahí también querías destacarnos alguna y recomendarnos un par de ellas. La estrella azul me ha recomendado un amigo que la dijera porque a él le encantó muchísimo es un biopic y los biopics suelen tirar un poquito de sentimentalismo y a veces pues dan pequeñas pinceladas sin contar mucho y parece ser que esta película es muy recomendable para la gente que quiere ver algo más interesante y más de lleno en el tema. La vida de ese rockero que se le plantea problemas tampoco vamos a hacer ningún spoiler y también queríamos hablar de How to Have Sex. Yo esa película no sé mucha información sobre ella pero según he estado viendo más o menos en los trailers me da un poco de situación que se va a parecer un poco a euforia un poco a no por ahí es X pero sí algo ese estilo de un grupo de amigas pues que hacen un viaje se van de fiesta pues ese contacto con la gente la vida nocturna y de cómo se va fraguando esa amistad o esos problemas sexuales entre cada una de ellas. Oye hemos dicho que el clásico de la semana ya lo intuíamos cuando te hemos visto venir ¿por qué Cazafantasmas 1984? Esa primera película 1984 esa película nació de la mente de Dan Arroyd porque Dan Arroyd tenía la idea de hacer una película de fantasmas debido a que sus padres tenían una tienda de esotería de temas de ocultismo y todo eso y él siempre se vio interesado en ese tipo de cosas y cuando hizo su pelotón del programa Saturday Night Live estaban él Chevy Chains Bill Murray Harold Ramis y tenía idea de meter también a Eddie Murphy y a John Candice pero claro y al mismo John Belushi que iba a ser Peter Bemar iba a ser el personaje de Bill Murray pero como falleció ese guión se quedó en el tintero y pasados un par de años que él murió en el 82 hasta el 84 no se volvió a reclutar un nuevo pelotón del Saturday Night Live para rodar esta película Oye, cuéntanos alguna frase mítica cortita ya que te tendremos con el traje Ah, una buena frase una frase mítica ¿cómo es la frase? la de Cazafantasmas No me acuerdo me he quedado Llámela a los profesionales Llámela a los profesionales Cazafantasmas Nosotros le creeremos Alberto, muchísimas gracias por venir a ustedes les vemos mañana a partir de las 4 y 10 y no se lo pierdan porque sortearemos dos entradas para el estreno de la familia Benetton película en la que Soria está muy presente Hasta mañana, gracias